El trabajo del Poder Judicial siempre ha sido estar al servicio de las personas, de todas las personas. Esto incluye preocuparnos por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Un compromiso que nos ha llevado a impulsar el desarrollo de salas especiales desde el 2012, habilitando 44 espacios que nos han permitido un mayor resguardo de los niños, niñas y adolescentes en juicios orales en cada rincón del país. Hoy, este proyecto interinstitucional nos hace seguir avanzando para implementar nuevas infraestructuras y modificar las salas ya existentes. En la primera fase, hemos habilitado 20 nuevas salas y 9 interconexiones entre Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y Juzgados de Garantía, permitiéndole acceso a una sala especial a 39 de las 40 unidades judiciales competentes en nuestras dependencias. Y se ha destinado más de 180 millones de pesos en gastos de infraestructura, casi 119 millones de pesos en la implementación de tecnología, 14 millones de pesos en la independización de las salas especiales, 15 millones de pesos para mobiliario y más de 7 millones de pesos en la realización de videos y simulaciones para las capacitaciones. Actividades que nos permiten decir que contamos con el 100% de los magistrados y ministros de tribunales de las seis jurisdicciones, capacitados respecto a la Ley 21.057 por la Academia Judicial y un equipo de jueces monitores. Y además, un grupo de ellos ya se está capacitando para cumplir el rol de intermediadores acreditados. Avanzando en la segunda etapa, proyectamos un total de 70 soluciones con un presupuesto estimado de 850 millones de pesos. Para cuando la ley alcance la implementación plena, podremos decir que al menos el 30% de los jueces con competencia penal estará capacitado y acreditado como intermediador. ¿Lo que creíamos era solo nuestra manera de actuar en Vista al Futuro? Hoy podemos decir que se ha transformado en un maravilloso proyecto que hacemos realidad, donde cada una de las instituciones trabaja con el compromiso por el resguardo y protección de los niños, niñas y adolescentes de nuestra nación.